Para tener algo de desamor, pues hay que tener amor primero. Ángela Aguilar acaba de dar un paso enorme en su vida personal al dejar en público la relación que por varios años se mantuvo en pausa por diferentes situaciones. Me siento como Superman, literal, así como de que ya, booster, tranquila. Y sí, todos nos hemos sentido así de bien después de soltar algo que teníamos atorado sin poder confesar. Pero, ¿aplicará igual para ella en este momento? Desde las profundidades de nuestros archivos sean exclusivas. Más TV, te traemos una más de Ángela Aguilar, así que trae las palomitas. Esto ocurrió un 8 de diciembre del 2021, cuando por ese entonces teníamos a una jovencita que empezaba a dar luces de su talento de manera independiente y como ya estaba creciendo, se le preguntó qué onda con su corazoncito. ¿Será que Ángela con 18 años habrá tenido decepciones amorosas? Para tener algo de desamor, pues hay que tener amor primero. Con esto, la inocente niña nos confesaba que ella había tenido experiencias amorosas, pero... Cuando tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar. Nunca van a saber. Lo que no se imaginó es que si nos íbamos a enterar, poco después. Inclusive puedo tener ahorita uno y ni siquiera sabrían. Pues ni van a saber. Chale, Angelita. Pero sí nos enteramos. Lo que ella no quería contar en la entrevista era la relación que sostenía a Escondidas con Guzilao, un compositor 15 años mayor que ella, quien en abril del siguiente año del 2022, filtró su relación de la forma más vergonzosa posible, con besos de lengua, que para nadie fue honorable ni ejemplar. Razón por la que el muchacho se disculpó y además lo desterraron de la familia Aguilar. Pero agárrate con lo que viene ahora, porque por eso dicen que el pez por la boca muere. Cuando esté casada ya, ok, ya, esta es mi esposa. Pero nunca en la etapa de novio. Angelita tenía el sueño de presentarnos al amor de su vida en una boda. Nunca nos iba a presentar un novio antes de esa ceremonia, pues para ella se le hacía muy informal. Como toda señorita de casa, nos daba cátedra sobre cómo ir por la vida con rectitud, pero nos acompañó con algo más para finalizar. Yo ya he visto que no se debe de hacer. Así que no solo era una decisión, sino que, por ejemplo ajeno, ella se había dado cuenta que no era correcto presentar a un novio a la ligera, porque quería evitarse problemas que ella había visto en otras relaciones. Lo que no imaginaría es que tres años después no solo nos iba a presentar a un novio aún sin casarse, sino que este iba a traer bendición bajo el brazo y además sería trending topic como la más buscada en internet entre el 10 y el 11 de junio del 2024. Definitivamente una marca que era lo que menos esperaba aquel 8 de diciembre del 2021. Cosas de la vida. ¿Moraleja de la historia? Escríbele aquí abajito. Y no olvide seguirnos para saber del contenido más exclusivo.